Y para complementar las propuestas turísticas que estamos compartiendo en el día de hoy, nada mejor que una buena sugerencia de la gastronomía internacional. En este caso, sushi. Por supuesto con toques regionales que hacen un producto diferente y con mucha identidad. Año a año creciendo más y más, sumate no te quedes sin tu lugar. A la guía de comercios que llega al hogar de los miles de personas en la ciudad. ¡Sumate a la guía local! ¡Sí, sumate! La guía local de Concordia. Y si estás entre los primeros mil anunciantes, participás del sorteo de un mesero kilómetro y muchos premios más. 421-69-66 Y así es, nos metemos en la cocina para degustar esta exquisitez, bueno, sushi, pero con toques regionales, ¿no? El turismo ha venido con mucha fuerza y, bueno, Daniela, te damos la bienvenida. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo les va? Sí, hicimos hoy un sushi con toque regional. Utilizamos naranjas de la zona, arándanos. Hicimos una salsita con jugo de arándanos y pasas de arándanos. Ralladura de naranja le dio un toque muy particular. Decidimos hacerlo de langostinos, resbozados con panko, que es un pan rallado japonés. Y, bueno, después hicimos también algunos nigiris con caviar arriba, caviar de salmón. Y también hicimos unos sushis de frutilla con kiwi, son unos sushis tropicales. Depende el paladar de la gente, o sea, por ahí algunos lo compran porque sé que a los chicos les gustan, pero a los grandes también les gustan los sushis tropicales. Seguro, seguro que sí. Hay muchísimas posibilidades, ¿no? La imaginación de los cocineros, suponemos que es por ahí la que va abriendo paso a distintas variedades. Pero, bueno, decíamos, intentamos darle un toque regional, porque, bueno, cuando el turista llegue y lo queremos agasajar, bueno, darle algún toquecito a nuestro, está muy bueno. Y decíamos fuera de cámara también algo, no se puede hacer con pescado de río, por ejemplo. Por eso el toque regional se lo tenemos que buscar por otro lado, ¿no? Sí, no se lo podría hacer con pescado de río por la textura que tiene el pescado. Y, o sea, si bien nosotros acá no trabajamos con pescado crudo, crudo trabajamos. Hacemos un proceso para que quede tipo ahumado el salmón y el langostino nosotros los salteamos, los compramos y los pelamos nosotros mismos y después los salteamos. O, en este caso, los que ustedes pueden observar son resbozados, que van con pan y van con huevo, van fritos. Esos son sushis cocidos, digamos. Nada más que lo podés comer frío. Y, bueno, las frutas, eso no se puede, eso ya es natural, pero, bueno, siempre hay que tener en cuenta eso. La higiene, sobre todo, de las frutas y de las verduras. Y, en este caso, como te estaba diciendo, que el pescado de río, por su textura no lo podríamos hacer y no habría forma de ahumarlo a un pescado de río. Y, para cocinarlo, tampoco quedaría muy lindo estéticamente adentro de una bolita de sushi o adentro del mismo rolo del maqui que nosotros estamos haciendo. Entonces, no es que no se pueda hacer. De última, si alguien se arriesga a hacer lo que lo haga, yo no se lo recomiendo. Y, además, el pescado de río es como más contaminante. Por ahí, algunos mariscos o los pescados azules, por la salinidad del mar, hacen también que no se nos contaminen tanto a la vista. Cosa que el pescado de río no, porque pertenece justamente a aguas dulces. Y su textura y su sabor, por ahí, no serían el complemento para lograr un buen sushi. Daniela, esto se prepara, bueno, todo con las manos. Y vemos una paciencia increíble, ¿no? Realmente típica de otra cultura. Y, bueno, por suerte la hemos incorporado. Realmente es muy, pero muy rico. Sí, eso sí. Primero necesitas de mucha tranquilidad para hacerlo y tiempo. O sea, mínimo dos horas a tres para poder llegar al producto. No te olvides que el arroz tiene un proceso de lavado, un proceso de cocción que sí o sí lo tenemos que respetar. Sí o sí, se tienen que respetar esos tiempos del arroz. Y el enfriamiento es muy importante. Si nosotros trabajamos con el arroz caliente sobre el alga, corremos riesgo de que se nos rompa el alga porque es una textura muy finita. O sea, el secreto está en tener un buen arroz, respetando los tiempos del arroz y un buen pescado. O sea, esos son los básicos. Después la paciencia, poder lograr un producto lindo, estéticamente agradable, requiere de muchos años. Yo puedo hacer un curso, pero para lograr lo que por ahí hoy nosotros estamos viendo, requiere de mucho entrenamiento y mucho tiempo de dedicación a eso. Esto se ha insertado ya, digamos, en la actividad turística, porque por ahí empezó a ver en la región hotelería que apunta a otro nivel también. Sabemos que el visitante hoy no viene solamente aquí, sino que ha recorrido otros lugares. Y bueno, está muy exigente. Tenemos que ponernos a tono con los tiempos que corren, ¿no? Sí, nosotros estamos trabajando fuerte con los hoteles que nos están exigiendo y también exigen calidad en el producto. No solamente de los roles que nosotros conocemos. Por eso es que nosotros hacemos mucha mezcla de sabores. Por ejemplo, yo, mis clientes brasileros que vienen, te exigen sushis tropicales. Entonces tenés que tener mango, tenés que tener, ¿viste? Esos sabores que ellos están acostumbrados. Después tenés clientes que solamente comen mariscos y pescado de mar. Después también están los curiosos que son, bueno, ya probé las distintas variedades. Quiero algo de, no sé, vegetales. Quiero algo de pollo. Y también se lo hacemos. Nosotros tratamos de hacer siempre un producto de acuerdo a lo que tenemos en la ciudad, en la región. Danila, bueno, la verdad que por ahora los hemos visto en las redes sociales. La gente ya lo está probando, le está gustando. El visitante también lo consume. Pero muy pronto vamos a tener en la ciudad de Concordia un lugar específico para ir a comer sushi. Está bueno porque es una alternativa muy interesante para la gastronomía. Ustedes son unos pioneros. Y la verdad, bueno, felicitaciones exquisiteces a disposición de todos nosotros y del que nos viene a visitar. Bueno, muchas gracias. Si quieren conocer nuestros productos, Sushiman Concordia es nuestra página de Facebook. Y bueno, ahí aparece nuestro número de teléfono. Si quieren algo distinto en su fiesta, llamen a Sushiman. Te agradecemos mucho. Gracias. ¡Gracias! Momento de tomar lápiz y papel porque como todas las semanas llega a Paralelo Turístico el segmento dedicado al arte de la coctelería. Vamos a recibir ya mismo nuestro barman exclusivo que hoy nos trae una sugerencia que vos no te podés perder. Sergio Rodríguez, Bar Manager. Barras de tragos para fiestas y eventos en toda la región. Buenas tardes señores, bienvenidos nuevamente a nuestro segmento de coctelería como todas las semanas. Hoy les traigo algo muy interesante, un trago de coctelería internacional que se llama Bronx. Es un trago aperitivo y esta fórmula de este trago yo la saqué de un libro de AMBA, de la Asociación de Barman de la República Argentina. Un cuadernillo que tenían ellos, un librito perdón, que tenían ellos en el año 60. Y bueno, saqué la receta de ahí, una receta oficial. Así que bueno, vamos a comenzar a hacerlo. Comenzamos con, según la versión de esta receta, un cuarto de naranja dentro de la coctelera. Se macera, o sea, lo que hacemos es extraerle todos los jugos sin romper la parte blanca de la cáscara para que no se nos ponga amargo el trago. Bien, ahí les trajimos todos los jugos al cuartito naranja que pusimos acá adentro y ahora vamos con la bebida. Primera instancia, gin. Desde ya les voy diciendo que es un trago netamente apetitivo. Yo en este caso estoy usando un Gin's Gordons, que para mí es riquísimo, es un Gin muy aromático, muy, muy aromático. Realmente muy rico. 20 mililitros de Cinsano. Y 20 mililitros. El Cinsano, ustedes lo pueden encontrar en algunas recetas como tipo Torino. Vermut tipo Torino, ¿sí? Y esto, que es un Martini Dry, lo pueden encontrar en algunas recetas como Bermut francés o Bermut, tipo francés, perdón, o seco. De esto, 20 mililitros también. Perfecto. Ahora, hielo en la coctelera. Cerramos la coctelera y agitamos. Muy bien. Reflexamos por última vez nuestra copa. Y servimos. Despejamos un poquitito. Señores, acá tenemos nuestro trago Bronx. Realmente una delicadeza de la coctelería internacional. Yo me quedo disfrutándolo. Espero que lo hagan ustedes en sus casas. Así que, bueno, los espero la semana que viene. Última pausa del día de hoy. Ya nos estamos acercando al final. Quedate con nosotros porque después de los anuncios regresamos hasta la zona de Villa del Rosario para seguir conociendo sus propuestas de turismo rural. Quedate ahí. Si se trata de amor.